Talento de calle, volumen 2 Ella me decía que me amaban, pero a otro ella miraba Ella me decía que me amaba, pero su mirada no lo reflejaba Ella me decía que me amaba, pero por otro ella suspiraba Ella me decía que me amaba, pero no, no, no me amaba Ella me decía que me querían, que hasta su propia vida por mi darían Pero todo era mentira, jugaba en la escondida Diciendo que me amaba y con otro se veía Que dura es la vida viviendo una mentira Soñando que duraría para toda la vida Quererte como te quise, abrazarte y besarte Y nunca recibí nada de tu parte Ella me decía que me amaba, pero a otro ella miraba Ella me decía que me amaba, pero su mirada no lo reflejaba Ella me decía que me amaba, pero por otro ella suspiraba Ella me decía que me amaba, pero no, no, no me amaba La gente me decía que tú eres una bandida Cegado, engañado, viviendo una mentira Creyendo en fantasías, pero no lo veían Pero hasta aquí llegó tu mentira Baby, ¿cómo pudiste jugar si mi corazón te fue a entregar? Y nada de eso supiste valorar Pensaba que me amaba si me fuiste a lastimar Ella me decía que me amaba, pero a otro ella miraba Ella me decía que me amaba, pero su mirada no lo reflejaba Ella me decía que me amaba, pero por otro ella suspiraba Ella me decía que me amaba, pero no, no, no me amaba Ella me decía que me amaba, pero no, no me amaba Baby, ¿cómo pudiste jugar si mi corazón te fue a entregar? Y nada de eso supiste valorar Pensaba que me amaba si me fuiste a lastimar Ella me decía que me amaba, pero a otro ella miraba Ella me decía que me amaba, pero su mirada no lo reflejaba Ella me decía que me amaba, pero por otro ella suspiraba Ella me decía que me amaba, pero no, no, no me amaba Ella me decía que me amaba, pero no, 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 no